En el año 1943, con apenas 23 años, murió en Cuba el compositor Pedro Junco, dejándonos una de las canciones más populares del repertorio latinoamericano y quizás también la que encierra la leyenda de amor más dolorosa que se ha hecho canción. Una melodía paradójicamente inmortal, ya que el compositor tuvo que escribirla a raíz de su propia muerte. Esta historia comienza en Pinar del Río, una provincia ubicada en el occidente de la isla de Cuba. Cuando tenía apenas 6 años, Pedro Junco comenzó sus estudios de piano y a los 19 se graduó en el conservatorio Orbón de Pinar del Río con el título de maestro. Dicen que este joven compositor tenía una voz de barítono envidiable y que además fue un picaflor que tuvo amores tormentosos con mujeres casadas, con la trapecista de un circo e incluso se enamoró de una monja. Pero su gran amor lo conoció en una fiesta. Se trataba de María Victoria Mora Morales, una joven bellísima, de ojos grandes, color miel, que pertenecía a la alta sociedad cubana. Fue amor a primera vista. Al poco tiempo formalizaron su relación y se hicieron novios. Sin embargo, la familia de ella se escandalizó cuando le llegaron los rumores de que el pretendiente era un bohemio con fama de seductor y aventurero. Por lo tanto, su papá le prohibió terminantemente que volviera a verlo. Pero esta prohibición no sirvió de nada. Las citas continuaron en secreto y el romance se hizo cada vez más intenso. Hasta que un día, un hecho lamentable les cambió el destino. Estando en su casa, Pedro tuvo un ataque de tos muy fuerte, tan fuerte que de su boca comenzó a salir sangre. Este evento se repitió varias veces y su familia tuvo que llevarlo al médico donde le diagnosticaron tuberculosis, una enfermedad que en aquel entonces era mortal. La tos continuó, la enfermedad se agudizó y se hizo imprescindible aislarlo de inmediato para que no contagiara a otras personas. Allí fue cuando se vio en la necesidad de componer para María Victoria la canción más dura que le tocó escribir. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Luego, para que ella pudiera escuchar la canción, le pidió a su amigo Tony Chiroldes que la interpretara en un programa de radio que era muy popular. En febrero de 1943, ella y el mundo conocieron por primera vez esta hermosa y dolorosa confesión hecha canción. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. La canción fue un éxito inmediato, lo cual en medio de la enfermedad se convirtió en una gran alegría para el compositor. Pero al cabo de un tiempo, entre vómitos y fiebres muy altas, tuvieron que internarlo en la clínica, donde presentó una fuerte hemorragia de la cual, lamentablemente, no pudo reponerse. El 25 de abril de 1943, a las 10 de la noche, muere el joven compositor Pedro Junco. Al día siguiente, en el cementerio de Pinar del Río, con un gran dolor en el alma, estaba María Victoria, quien guardaba silencio, mientras los asistentes coreaban la canción que convirtió aquel romance secreto en un himno inmortal del amor. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.